Hola bienvenidos a un nuevo video, oigan que creen, nunca se me había ocurrido preparar las gomitas de esta manera hasta que un día en un viaje de familia iba pasando por un puestecito en el que las vendían preparadas y desde esa vez me aprendí esta extremadamente fácil pequeña receta así que si te gusta la idea de como la voy a preparar no olvides dejar tu like y aquí te estaré dejando con los ingredientes los ingredientes que voy a estar utilizando van a ser chamoy, como pueden usar esta salsa sabe rica porque es como agridulce también chirito en polvo, salsa en polvo, no sé como lo veas tú, como la conozcas esta salsa que es mi favorita, que si no la llegas a conseguir pues la puedes omitir o puedes utilizar otra y por último la valentina que en muchos lugares se conoce y pues si no la llegas a conseguir fácil omites de ingrediente o utiliza otro tipo de salsa, quiero decirles que estas son opcionales y por último un limón al decir opcionales me refiero a que estas van a ser las marcas de las salsas que yo voy a estar utilizando pero tú puedes ocupar otro tipo de salsa, otro tipo de marca, como gustes enseguida que el limón ya se haya mezclado con las gomitas perfectamente yo le agregué una sola cucharada de una salsa conocida por Valentín aquí en México, no sé como le conozcas en tu país y también lo suficiente de chamoy, esta salsita también sabe buena pero según yo no le puse mucho y ya al terminar de ponerle esas le vamos a estar agregando esta que es mi favorita pero antes la voy a abrir porque ni la he abierto y en cuanto haya hecho eso le estaré agregando la salsa al gusto que aquí como pueden ver creo que yo ya me pasé pero no me preocupo porque con los tantos que le puse no me van a picar bueno sí pero no mucho en exceso como dirían que debería picar por tanta salsa exactamente no va a picar mucho, lo que también les recomiendo es que las dejen remojando antes de empezárselas a comer para que éstas se suavicen y como pueden ver yo ya le estoy agregando el chilito en polvo y miren después de eso también lo voy a estar integrando como no, vamos a hacer una mezcla perfecta, revuelta, ok no sé si esto sea perfecto porque no se ve bonito pero lo importante es que sabe delicioso, créanme en verdad yo ya las probé, las he probado un montón de veces esta receta, yo la ocupo cuando tengo antojo de algo picante pero pues en realidad esto no pica tanto, tanto, tanto pero tampoco no pica, o sea pica algo leve a lo que yo le puse si le hubiera puesto una salsa muy picante pues obviamente hubieran picado en exceso y también oigan lo que les recomiendo mucho es que las dejen reposando para que éstas se suavicen bien porque o sea que se sienta la salsita pero que también se sientan suavecitas porque si ven que las gomitas luego son muy duritas pues esta receta las va a suavizar algo y bueno este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado y bueno si es así ya saben no olviden dejar su like y su comentario bueno si es que quieren y si no se han suscrito pues los invito a hacerlo en este momento o sea tocar el botoncito rojo que dice suscribir y si quieren y si gustan activar la campanita de notificaciones para que les lleguen avisos de los próximos videos que estaré subiendo pues espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo video